Tendencia Mundial Y suscríbete. Esta noticia empieza así. Cometió un grave crimen. Robó a punta de pistola a un taxista en la colonia San Pablo, de Chirilagua, San Miguel. Creyó que cometería tan fechoría y todo estaría bien, pero se equivocó. De inmediato, le dimos persecución hasta que se logró capturarlo. Le incautamos el arma con la que cometía sus delitos, con un cargador y seis cartuchos para la misma. No volverá a intimidar a la población honrada y ahora enfrentará a la justicia por robo y portación ilegal de arma de fuego. Informamos sobre un accidente de tránsito sobre el Boulevard del Ejército, frente a Bodega Leiva, en el sentido hacia el oriente del país. Agentes se mantienen en la zona realizando la inspección correspondiente. El Ministerio del Medio Ambiente libera a diferentes animales silvestres en Área Natural Protegida de El Salvador. Entre los animales liberados se encuentran gavilanes, mapaches, iguanas, tacuacines, tortugas y serpientes. Informamos sobre un accidente de tránsito, con tres vehículos involucrados, sobre el kilómetro 18, en Apopa. Se reportan personas con lesiones leves. Si transita por la zona, maneje con precaución. Así luce la ciudad de Concepción de Ataco, desde las cámaras de videovigilancia, en Aguachapán. Este trabajo preventivo le brinda tranquilidad a los turistas y familias locales. En Anamorós, La Unión. Mediante patrullajes preventivos nos aseguramos que las zonas rurales estén libres de delincuentes. Recorremos cada rincón del municipio. En Cuscatlán. Algunos conductores sobrepasan los límites de velocidad, pero a través de pistolas láser identificamos a estas personas que ponen en peligro la vida de los salvadoreños. Estamos instalados en varias carreteras del departamento. Quien no cumpla con la ley de tránsito, será multado. Mardoqueo Rivera Méndez, motorista de la Ruta 52, es el responsable de atropellar a una mujer sobre la 11 Calle Oriente, San Salvador. Rivera Méndez huyó del lugar del accidente, pero nuestros equipos lo ubicaron sobre la Alameda Franklin de Lano Roosevelt. Ahora enfrentará la justicia por lesiones culposas y el bus será enviado al predio Changallo. En La Libertad. Las zonas comerciales y paradas del transporte público están seguras con el Plan Control Territorial. Prevenimos que los vendedores y la población en general sean víctimas de delitos. En Cojutepeque, Cuscatlán, cuidamos a los salvadoreños que transitan por paradas de buses, zonas de comercio y parques. La seguridad en toda la ciudad está garantizada. Las zonas rurales son custodiadas por policías, permitiendo que la población viva tranquilamente. A través de la guerra contra las pandillas, llegamos a cada comunidad del país. No permitiremos que los conductores irresponsables pongan en riesgo la vida de peatones y demás automovilistas. En las carreteras que conducen al occidente del país, verificamos que se respete la ley de tránsito. En Cuscatlán, patrullamos San Pedro Perulapán y El Carmen, buscando a delincuentes y garantizando seguridad a la población. A través de la Politur garantizamos la seguridad de turistas que llegan al Cerro Verde Santa Ana para disfrutar del clima fresco y la naturaleza, en San Miguel. En los accesos a Cessori, intervenimos a los motociclistas para corroborar que tengan documentos de circulación y no trasladen ilícitos. La Policía Rural se mantiene alerta ante cualquier movimiento sospechoso que perjudique el patrimonio de la población. Sumado a esto, continúa con la búsqueda de terroristas que pretendan huir de la guerra contra las pandillas. Fuerzas especiales combaten frontalmente la delincuencia, asegurándose que no se trasladen ilícitos de un lugar a otro. La misión es terminar con las actividades que financian a los terroristas. Continuamos con la guerra contra las pandillas. En Usulután, en las zonas rurales de Jucuarán, garantizamos la seguridad de los habitantes para que transiten con total confianza. Los tiempos donde los salvadoreños vivían con temor a ser asediados por delincuentes, terminaron. Entre la vegetación de las zonas rurales, en algunos puntos del territorio nacional, se ha desplegado nuestra policía montada, previniendo delitos. Esta unidad también se suma a la guerra contra las pandillas. ¿Qué te ha parecido esta primera noticia de última hora? Coméntame tus impresiones en los comentarios. Ahora, damos pase al segundo titular. Verificamos que el transporte de carga no traslade productos ni ganado de forma ilegal. A través del plan control territorial, combatimos todo tipo de delitos y cuidamos los bienes de los salvadoreños. Inspeccionamos un accidente sobre el kilómetro 5, carretera que de Sonsonate conduce hacia la frontera La Achadura. Un vehículo tipo Sedan impactó con una rastra. Una persona resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial. Nos mantenemos en la zona orientando el tráfico, en La Paz. Esta tarde, tres hombres, que se encontraban en la playa Costa del Sol, fueron arrastrados por una corriente marítima. Dos de ellos fueron auxiliados y rescatados, mientras que uno continúa desaparecido. Una patrulla de nuestra policía costera se ha desplegado para la búsqueda. La Fiscalía General de la República logró que 17 pandilleros del barrio 18R, que operaban en diferentes sectores de la capital, sean enviados a juicio. Todos están vinculados con varios casos de narcotráfico, mandar a la otra vida a varias personas, proposición y conspiración en el delito contra la vida, extorsión agravada, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Los delitos fueron cometidos entre el 2019 y 2020. Quien tenga cuentas pendientes con la ley deberá enfrentarlas. Las Fuerzas Especiales ejecutan el Plan Control Territorial en todo el departamento de Chalatenango. Con la seguridad de nuestros agentes, decenas de personas ingresaron al Complejo Deportivo España, en Soyapango, para disfrutar del concierto que se dio anoche. Artistas nacionales e internacionales se dieron cita, con la confianza que genera el Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas. En San Salvador, a través de cámaras de videovigilancia, monitoreamos los lugares de sano esparcimiento, verificando que las familias puedan disfrutar de la noche de manera segura. Estamos atentos para accionar ante cualquier incidente. Con una cena para el talento humano policial, continúan las actividades en el marco de las fiestas patronales en San Miguel. Este día, dedicado a la Policía Nacional Civil, compartimos con la población desde otros escenarios, siempre al servicio del país. Trabajamos para que su fin de semana sea seguro en las carreteras. La División de Tránsito implementa dispositivos viales en todo el país. La Fiscalía General de la República logró que Eneida Yamilet González de Valle sea condenada a 30 años de cárcel por haber provocado el último aliento de su compañero de vida. El hecho ocurrió en enero de este año y según las investigaciones, González y la víctima se encontraban en el mismo lugar. La condenada aprovechó un descuido para atacar a la víctima con un cuchillo de cocina. Este no tuvo oportunidad de defenderse y por la gravedad de las heridas respiró su último aliento. Un vigilante de un centro comercial en Altavista accidentalmente disparó su arma de fuego mientras le realizaba limpieza, ocasionándose una lesión en una pierna. Algunas personas que estaban cerca resultaron lesionadas por las esquirlas. Sin embargo, ya fueron atendidas. Nuestros agentes atendieron el hecho y se está investigando. Incrementamos las acciones en la guerra contra las pandillas y descartamos que los centros de tolerancia de Colón, La Libertad, sean usados como escondites por los criminales. En Santa Ana, los fines de semana no descuidamos la tranquilidad de los salvadoreños. Gracias al plan Control Territorial, nos encargamos de la seguridad en cada rincón del departamento. En Colón, La Libertad. Policías vigilan constantemente las zonas comerciales, las paradas del transporte público y lugares alrededor. Nuestro objetivo es prevenir hechos delictivos que afecten a la población. Se confirma el tráfico fluido en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo. Con las cámaras de videovigilancia estamos atentos ante cualquier emergencia de peatones y conductores. Diferentes unidades policiales forman parte del dispositivo de seguridad para el Carnaval de San Miguel este sábado. Los equipos reciben las últimas indicaciones para iniciar el despliegue por las principales calles de la ciudad. Un hombre perdió la vida esta mañana en el Cantón Agua Escondida en San Juan O Pico, La Libertad. Según las primeras investigaciones se trata de un ebrio consuetudinario. El cuerpo no presenta señales de violencia por lo que se descartó cualquier vínculo a la delincuencia. Inspeccionamos un accidente de tránsito sobre el kilómetro 38 de la carretera antigua a Santa Ana, Ciudad Arce. Un bus de la R-201 colisionó con un camión repartidor de tambos de gas. Solo se reportan daños materiales. Precaución si transita por la zona o busque rutas alternas. En Soyapango, durante el fin de semana continuamos firmes en la guerra contra las pandillas. Patrullamos las diferentes colonias y espacios públicos, garantizando la tranquilidad de las familias. ¿Qué te ha parecido este segundo bloque de la noticia? Coméntame tus impresiones hasta el momento. en la casilla de los comentarios. Ahora daremos pase al tercer bloque de esta noticia. Iniciamos con el cierre de las principales calles de la ciudad de San Miguel, donde se desarrollará esta noche el carnaval. Implementamos un dispositivo de vías alternas para el ingreso de los cientos de personas que cada año disfrutan del evento. La Fiscalía General de la República da a conocer que Juan Carlos Rivera Guevara, pandillero de la MS recibió una condena de 22 años de cárcel por haber terminado con la vida de su vecino. Las investigaciones determinaron que, en horas de la madrugada, tuvieron una discusión por diferencias personales. La víctima trató de huir de la pelea, pero el responsable lo persiguió con un machete ocasionándole heridas que provocaron el fin de su vida de inmediato. Tal cruel acto ocurrió el 23 de enero de 2022 en Chalatenango. Centos, el ministro Gustavo Villatoro, a través de sus redes sociales, comunica una nueva captura por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. La guerra contra las pandillas continuará hasta que todos los miembros de las estructuras delincuenciales estén en la cárcel pagando por cada uno de sus crímenes. Gracias al trabajo incansable de nuestra Policía Nacional Civil y en coordinación con la Fiscalía General de la República hemos ejecutado la Operación Lago, que ha dejado como resultado la captura de 109 sujetos miembros de la pandilla 18 sureños. Estos son vinculados con seis casos en donde varias personas perdieron la vida. Los actos fueron cometidos en los lugares de Santa Ana. Además, son vinculados a otros crímenes. Se capturaron a cuatro palabreros, cuatro líderes de la pandilla encargados de colonia o cantones, 85 homeboy y 16 colaboradores. Los detenidos cuentan con antecedentes criminales que datan de 2014 a 2018. Estos salvajes serán procesados por los siguientes delitos. Estar en contra de la vida de varias personas y conformación de agrupaciones ilícitas. Sepan que vamos a terminar con este cáncer que por décadas se enraizó en nuestra sociedad y haremos que todos estos homicidas rindan cuentas ante la ley. Aquí, el pueblo salvadoreño se respeta. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Gracias.